Música Directora Nacional de Comunicación del Grupo Dino Excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Las Palmas, José Cardona Nos encontramos aquí celebrando una vez más la inauguración de este entrañable Belén Que por razones técnicas no ha podido asistir esta noche y si me ha pedido que por favor Información, etc. Que se esfuerza cada día Presidente del Cabildo de Gran Canaria, creo que la prueba de agradecimiento, por eso me gustaría felicitar este Yo este Belén, pues forme parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio Acercando la Navidad a los Belén A mí es una gran satisfacción personal, lo hice durante muchos años Y al autor artístico de esta... ...ten que valorarlo, yo al menos lo hago así, porque incluso personalmente en mi casa ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!